El famoso cantante del género urbano Zuna fue blanco de la prensa tras darse a conocer su supuesta culpabilidad en el asesinato de uno de sus colegas en el ámbito artístico, el cantante Kevin Fred. Kevin Fred era un cantante puertorriqueño, de 24 años, perteneciente al género del rap, era activista de la comunidad LGBT y reconoció abiertamente su homosexualidad. Su asesinato sorprendió a miles tras darse a conocer la noticia el pasado 10 de enero. Según informes periciales, el cantante fue asesinado alrededor de las 5 y 30 de la tarde, cinco disparos de un arma de fuego impactaron en el pecho del cantante, mientras conducía una motocicleta en San Juan, capital de Puerto Rico. Desafortunadamente, hoy salió a la luz una supuesta incriminación por parte de Ozuna, quien fue señalado como uno de los posibles culpables tras darse a conocer que el cantante de la Rompecorazones había ajustado cuentas con el hombre, meses antes de su muerte. Según el medio El Vocero, la información forma parte de la investigación en torno a la muerte del rapero. Ozuna interpuso una denuncia por extorsión contra el fallecido, culpándolo de fraude por no haberle regresado vídeos de carácter sexual en los que él figuraba, tras pagarle 50 miles de dólares. Se cree que este sería el motivo que llevaría a Ozuna a pisar la Fiscalía de San Juan, para rendir su declaración ante las autoridades de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales. Antes de la vinculación de Ozuna en el caso, se creyó a Fred parte de las víctimas de la violencia que se vive en la isla, donde se contabilizan 24 asesinatos desde el comienzo de 2019. Con información de CNN y Mundo Hispánico, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.